Hola a todos, estamos de vuelta con un video tutorial, vamos a revisar un juego llamado Racing The Traffic Nitro, en la descripción del video está su link de descarga, los envía a una página donde esperan 5 segundos, luego le dan click en el botón saltar publicidad y los enviará a bajar este juego para Android. Recuerden todos los archivos, programas, documentos, material utilizado en el video, en la página de fans de Facebook, nuestros blogs, la aplicación oficial JP, Android Bogotá y cualquier otro sitio web que contengan nuestros datos son propiedades de sus respectivos dueños y marcas registradas. Se muestran tal y como ellos permiten en sus páginas web. Bueno, ustedes van a tener varias opciones entre las cuales hacer un Google Maps de la aplicación, la parte donde dice Rating, que ustedes se van a ir a la aplicación en el Google Play y calificarla, la parte de Shadow, donde ustedes van a poderla compartir en sus redes sociales, opciones para modificar el audio y otras características más del juego, pero démosle donde dice Play, Yes, donde dice Play ustedes van a poder seleccionar el vehículo a usar. Por ejemplo, estos vehículos se encuentran bloqueados y tienen cierta cantidad de precio que ustedes van a ir obteniendo a medida que van ganando obstáculos y jugando en este título. Pueden incluso tener la patrulla de policía, que es algo fantástico. Pero pues iniciando, comenzamos con el Mustang 500, creo que es el Mustang 500. Ustedes van a poder con el otro botón, cambiarle el color a su Mustang. Dejémoslo, uy, dejémoslo negro con azul o con este color combinado, se ve muy chévere de Mole Play. Vamos a seleccionar la primera. Ustedes van a seleccionar si quieren correr en modo día o en modo noche de Mole Noche para ver la dificultad. Y acá la tenemos. Es muy sencillo, ustedes van a tener el lado derecho su botón de acelerar y su botón de ordenar y un botón con un puntito rojo que es el nitro para que ustedes aceleren. También van a poder tocar el Crabson, la parte izquierda, derecha, en los controles para mover su vehículo. Pero pues vamos a devolvernos para mostrarles en el día como para que ustedes vean más fácil cómo es su funcionamiento. De Mole Play, nuevamente escojamos el modo día. Y acá, muy sencillo. Ustedes incluso también van a poder cambiar con el botón del lado derecho superior el tipo de cámara con el cual quieren competir. Por ejemplo, a mí me gusta este. Y vamos a empezar. Aceleramos. Y la temática del juego es muy sencilla. Ustedes deben mantener oprimido en la parte derecha el botón de acelerar y con las flechas izquierda-derecha ir esquivando los vehículos sin estrellarse con ellos para pues así conseguir la mayor cantidad de puntos, desbloquear nuevo contenido en el juego y no causar lo que me pasó ahí. Un accidente. Aparte de eso, se les va a ir cargando a ustedes con medida que va pasando el tiempo su barra de nitro, la cual vamos a usar en este momento. Sacamos el nitro y se vuelve un poco más difícil para poder cruzar a todos los vehículos. Pero ahí vamos. Cogemos velocidad. Vamos a intentar empezar a esquivarlo sin estrellarnos. Si nos estrellamos, pues obviamente que vamos a ir perdiendo más puntaje. Atropellamos ahí a una vaca y nos rompieron la cámara. Son aspectos que se ven pues un poco bien organizados en el juego. Aparte de eso, tiene algunas características hasta que llegamos a cierto momento que ya nos han destruido completamente el vehículo y tendremos que volver a iniciar. Y empezamos. Recuerden que si lo de ustedes no son los juegos, sino las aplicaciones para Android o modificaciones, nuestro canal principal, JP Android Bogotá, van a encontrar un sinfín de modificaciones para sus dispositivos. Bueno, acá vemos que se torna un poco más difícil. Vemos que en la vía hay muchos carros, o sea, hay mucho tráfico y ya con todo ese tráfico podemos perder. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En la parte superior izquierda nos va a mostrar una barrita de color verde o amarillo, perdón, con la cual significa el nivel de salud o vida que nos queda a nuestro vehículo, el cual es el principal para poder correr. Activamos el nitro, ya nos queda un golpe más y nos acaban. Tendremos que volver a iniciar. Listo, acá sí. Bueno, esa es una demo de Restore. Si no, vamos a volvernos al menú, demo de Play. Vamos a escoger esta que es doble sentido, High Die. Y acá ya cambia un poco la temática del juego. Ustedes van a tener en doble sentido esquivar los vehículos, cambia un poco el nivel de dificultad. Como ustedes se dan de cuenta, no solamente deben esquivar los vehículos que están en su carril, sino los que vienen por el otro. Así es que se vuelve un poco más divertido, pero pues eso es lo chévere del juego porque aumenta el grado de presión para el usuario y es común que uno lo vea como un reto y que quiera participar e incluso ganar más. Bueno, acá vamos a ver. Posiblemente no logremos un gran trayecto sin estrellarnos, que es difícil, pero vamos a hacer el intento. Bueno, saquemos el nitro. Si nos ayuda un poco. Listo, game over. Salgámonos de la aplicación. Recuerden, el juego se llama Racing The Traffic Nitro. En la descripción del video está su link de descarga. Si te gustó, apóyanos dándole click en el botón me gusta. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete al canal de esta manera. YouTube y Google te alizan cada vez que haya nuevo contenido. Y hasta el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!